Bienvenidos a Sendomenodes David Salivio Mario? Mario? No, y Mario Ah, no, pues verás, no tenemos muy buen internet, porque estamos en cuarentena, señores Ah, o sea, la cuarentena mata el internet De hecho, ¿sabías que como hay demasiada gente, el internet está colapsando? No eres tú, no soy yo, es el mundo. Es el mundo que nos dice que no, y me pone triste y sentimental. Y en todas las que me digas que no, me pone triste y sentimental. Tenemos que empezar aquí por esta cosa que no recuerdo cuál es. ¿Crees que yo sí voy a saber? Ya acabaste el dos, ¿no? Aquí está la manguera que dejamos, la larga. ¿Cuántas vueltas le han dado al Resident Evil? Lo acabé hace cuatro vestidos. ¿Lo acabaron vestidos de Tofu? No tengo, eso es un mod, eso es incómoda. ¿Es de la PC Master Race? Ajá, también es... ¿La poderosísima PC Master Race? También Leon en Devil May Cry. No, según yo era, si era oficial, porque hubo un anime cuando salió el original, que si podías desbloquear un traje de Tofu. Déjame, te lo investigo, pero según yo es, es este... Si es real, lo consigues cuando, cuando acabas el modo, es modo Sextras, que se llama, el cuarto sobreviviente y pues, vuelto a funcionar. Cuando acabas el modo, es modo Sextras, que se llama, el cuarto sobreviviente y pues, vuelto a funcionar. ¿Cómo? ¿Cómo, Jill? ¿Tu internet se está cortando? ¿O por qué dices? ¿O qué? ¡Aaah! ¡Que la chingada! Me volví a que... Me volví a cómo esquivar la caneta. No mal, me voy a morir de todos los pedazos que me han arrancado. ¡Eso es súper irreal! O sea, ya tiene ahí el chupetón. ¡Cajita! ¡Ah, bueno, por dónde! ¿Quién va a estar aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi? ¿Está ahí? ¡Estaba ahí, el señorcito de las donas! ¡Pues ya no vas a estar las donas! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Estaba ahí, no! ¡No, pero yo lo maté ayer! ¡Estaba ahí, el desgraciado! ¿Ayer? ¡Sí! ¿Es básicamente un juego nuevo o se siente más como un DLC de los donas? Pues es que mira, o sea, sí se siente un juego nuevo. Sí se siente un juego nuevo. La neta. Sí se siente un juego nuevo, pero... Como que, pues, muchas cosas son lo mismo. Ajá. Entonces, por eso como que sientes que es un juego que está a medias. ¿Es una metalera o qué? ¡Ah, no! ¡Es una metalera! ¡Es una metalera! ¡Es rura! En eso. En tu infancia, ¿cuál Resident te pegó más? ¿El 2 o el 3? Este. Pues yo como que sí siento que le faltó. O sea, es que el 2 lo puso la vara muy alta, la neta. Sí, pero entonces, bueno, porque hasta ahorita lo que he visto es como de PC del juego sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, es que es exactamente eso. Es que debió ser más chido. ¿O qué le hubieras puesto tú? Siento que le hubiera puesto más contenido, ¿no? Porque es como... ¿El 2 lo alargaron? ¿Qué? ¿El 2 lo alargaron? Sí, lo alargaron, le metieron como... Lo tienes que acabar cuatro veces. Cuando el pasado solo tenía dos. ¿Y este? No, se sacaba lo y ya. Ajá. Se sacaba lo una vez, listo. Y otra vez si quieres para desbloquearlo todo y listo. Ya puedes jugar este. ¿Y este es de cloud? Nada más usas a Jill, ¿no? No, también usas a Carlos, pero más adelante. Ajá. Pero no es como en el otro que tenías la campaña con... Con Claire y... Ajá, luego con Leon y así, pues no. ¿Y ahora esta morra qué? No era morra. De hecho se parecía a Andrew Garfield. Sí. ¿Oye? Ya estaba perdido. Sí, ya estaba más que muerto. Ah, es que se me olvida que ustedes lo ven tiempo después. Perdón, oye, Mario, ¿qué? Creo que... Oye, pues sí, Mario se murió, ¿no? ¿Qué pedo? Porque ni siquiera... Ni siquiera escucho que hable. Ni siquiera dijo adiós. Ni siquiera dijo adiós. Dijo, ¿saben qué? Si van a criticar mi micrófono feo, me voy. Ajá. Y entonces dijimos, no, espérate. Y se fue. Le valió verga. Ya ni siquiera leí. Le valió verga así como a mí leer ese diario. ¿De abajo? No, a ver. Vamos a intentar hacer algo valiente. A ver si nos sale. Nos estaba contando qué pedo con el skin de Tofu. Uy, no funcionó. Sí, mejor fue con la escopeta. ¿El perro satánico? Sí, sí, ahí viene atrás de mí la secuestra. Pero sí le preocupaste a los pendejos eso. Sí, pero no sé si puede escuchar el audio. Van corriendo atrás de mí. Nada más los atontó, no los mató. ¿Y dónde dejo el audio? No, Juan Carlos, amiguitos. En esta cuarentena, ¿qué medio de comunicación están ocupando para comunicarse con los suyos? Oh, pues yo estoy ocupando Whatsapp. O les preguntaste a la comunidad. También, Hangouts, ¿no? También un poco laja. O sea, a ver, recomiendas dos cosas para poder jugar en línea. Bueno, más bien para que nos podamos comunicar en línea sin retraso. Porque la neta, todavía no estamos tan chidos en este aspecto. Pero ahí la llevamos, creo que no está tan mal. O sea, grabamos bien a distancia. Es un buen experimento. Creo que es una... Ah, exacto. Creo que no está saliendo tan mal. O sea, creo que está decente. Es una plataforma que creo que creció más en esta crisis. ¿Pero cuál? Zoom. Ah, que sí. De hecho, sí creo que para trabajo Zoom está bien. Creo que también estaba leyendo que filtraron de información. Creo que se las vendieron a Facebook. De todas las conferencias que ha habido en estos días. Ellos compran todo, los hijos de la chingada. Sí. Son el Disney de las telecomunicaciones. Sí, es como, ah, ¿quién lo hizo en nueva red social? Ajá. ¿Cómo se llamaba la que era antes de TikTok? Ya lo compraron para meterlo de historias de Instagram. Eh, eh, ¿Vimeo? No, Vimeo es de videos. Es que, ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Dime. No. No me acuerdo. Bueno, ya tenemos la escopeta, chicos. Ah, Vimeo, claro. Se llama Vimeo. Ah, Vimeo. Eran los Vimeo Stars. Sí. Ahora Mario se va a comunicar con nosotros vía medio. Vía chat. Bueno, nada más que Mario nos avise cuando acaba el capítulo para que ahorita chequemos otra vez. Y otra vez. No, dijo Vimeo y se murió. No, no, Vimeo. Es que, ya tengo la escopeta, ya, no tengo miedo a nada. Ah. Eh, volvió. Eh, vuelve entre los muertos. ¿Ya me escucha? Ah, ahí está su voz. Su melodía, su voz. Justamente cuando regresó le volé a la cabeza a un güey. Te, ay, quería decirles tanto aspecto, o sea, lo de Resident Evil. Estupidez, es decir, yo quería pitar. Lo del mapachito, te quería decir ahí cuando me perdí. Cuando lo matas, cuando destruyes un mapachito en cualquier, este, partida guardada, se borra de todas las bandidas. Por eso ya no lo encontraste. Ah, ah, ah. ¿El mapachito se pierde? Ah. Ajá, una vez que lo destruyes, ya no vuelvo a salir. Que ya lo tiene. Ah, vas con los chacas del, del callejón. Sí, 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 me di la vuelta. Dije, a la verga, ¿no? ¿Cómo, cuándo? Y entonces, lo del tofu, ¿qué pedo? Que es un modo extra después de que pasas el... Pero sí es, este, oficial, ilegal y normal. Sí, sí, es ilegal. No me... Está yendo la banda en el gancho, eh. Ay, güey, ay, güey. Ah, pero entonces este juguero se basa en estar corriendo por la colonia. Ajá. Sí, casi, casi. Ni una estación de policías. Esa es la colonia. Sí. Porque tampoco es un mundo abierto tipo de las tofos. No. Bueno, no abierto, sino que recorres muchos escenarios. Entonces, aquí el pueblo. Sí. La colonia, la doctores. Ándale. Ándale. Estamos, te puedo decir que toda la colonia doctores. Acá. Uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que sí. Ay, pinche perro. No, 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 no. Ah, pinche perro. ¿Dónde está el hijo de la chingada? Está atrás de ti. Ah, atrás de ti. Que vuelve a un vecino. Ah, ¿dónde está? Está atrás de ti. No, 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 no. No, 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 no. Ay, maldito de mi lado. Recuerda que el hijo de como gato. Nosotros no podemos ayudarte. Ay, yo te paso el control. Cuidado tú. ¿Sigo peleando contra el perro en su realidad? Sí. Ah. Tres perros, de hecho. Tres perros culazos. Contra estos... Estas perras ganas que te traen, ¿verdad? Tres perros culazos con las tres perras ganas que te traen. Tres perros. Entonces íbamos a hablar de... Ni de Némesis. Ah, sí. El Némesis de la película, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué piensan del Némesis de la película? ¿Fue de Resident Evil 3? Ah, no. Es la dos, ¿no? Es la dos. Es la dos cuando sale Jim Valentine. Y su compañerito de aventuras de Alice es el que se vuelve Némesis. Sí, porque supone que hay una escena donde... Lo rasgueña un... Lo rasgueña un liqueur y le salen tentaculitos de su herida. ¡Un lamedor! Con un like a todos tus videos. Como Mariana Rico. Que ya no, ya está muerta, creo. Sí. No mames, esto se parece a Kenan. ¡No me quedo! ¡Ay, sí, sí! Me va a acercar mucho. Ya me esponjó su voz. El spoiler casi me agarra. ¡Ándale! No me acordaba que la película de The Final Chapter de Resident Evil salió en el 2016. Güey, no la he visto. Casi obligué a verla. ¿Pero cuál? ¿Te gustó? Yo no la he visto. No. Voy a encontrar la riñonera que hace que tenga más espacio. No la he visto, eso. Porque además, este... Fue una era en donde tuvimos una racha de malas películas. Todas escogidas por mí. ¿Malas? Yo dije, ve, esto va a valer verga. Me van a batear por... Por mal cine. Por malas películas. Pero según yo, era del 2017 y no. Entonces salió Nemesis en la de... Del 2004. No manches, 2004. Ya pasaron 16 años de eso, güey. Fíjate que hasta eso no me molestó. Creo que fue un buen Nemesis. Tal vez al final, cuando le sale de su corazoncito y creo que ya no quiere matar a nadie. Es lo único que le dije. Sí, que llora. Ajá. Llora el cíclope, de hecho. Porque según estas también, referencia a Resident Evil 2, 3. Y el código verónica. Claro. Sí, creo que la escena en la iglesia es del código verónica. Para empezar, el personaje de Mila Bobovich es... Fíjate que esa tipa no me cayó mal hasta eso. Creo que estaba comprometida en su papel. Ajá. Siento que es interesante porque para no, este, ¿sabes? O sea, los fans hubieran dicho, sí, que Jill sea la principal o que Leon sea el principal. Entonces mejor hicieron a su propia principal. Ajá. Para que no andarse peleando, ¿no? Ajá. Y lo chido es que salgan los otros, ¿no? ¿Llega a salir en las películas? Sí, en la... Creo que en la antepenúltima o la penúltima. Que están como en una... En un lugar de nieve y sale el Leon ahí. Junto a Ida. En la dos, en la dos, en la dos, en la dos y en la última. En la tres. Ajá. Este... Resident Evil Extinction. Ahí sale Carlos Oliveira. Ah, sí. Güey, es de las mejores muertes que he visto en una película. Porque abre... Prende su cigarrito, güey. Y tú así, a punto de morir por los ojos. Ah, sí, es cierto. Y explota con todo el camión. Se los chido. ¡Explota! Esa parte está padre. A ver, ¿qué más sale? Y ahí sale Pyra. Y ahí sale por primera vez Claire. Creo que sí. ¿Sí? Ah, en la tres, sí. En la tres sale Claire. Sí, en la dos. Ah, sí, sí, sí. Y Carlos, y Wesker. Wesker sale desde la... ¿Dos? Sale hasta la última. Y la última ya es... No, sale en la tres creo al final. Cuando dice... ¿A la tres? Sí, como una... Como una este... Pues te digo que la de Leon sale al principio. Y Alice lo mata. Ese pinche Leon. León. Sexy Leon. Aunque no me gustó mucho el actor que le pusió. Creo que con Chris hicieron un buen trabajo con el actor que le pusió. Que fue el de... ¿El de Prison Break? Prison Break, ajá. No sé. No lo tuvieron que convencer. Eh, pues no sé. Bueno, no. Es mejor que el de Leon, que ni idea de quién era ese güey. No lo volví a ver. El de Leon sí estuvo muy chafa, la neta. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos de tiempo con este? Eh, ya. ¡Ah, no manches! Este video. ¿Y cuántos años tenían ustedes cuando se enteraron que... Oye, ¿qué le pasa a ese zombie? Es que dice, no, ya son latidos, ahorita latiendo chameo. ¿Qué tenía? ¿Qué era que tenía este video? Que cuando se enteraron que William Levy sale en la última película de Resident Evil. Sí. No lo he visto. 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 Y como todos los actores mexicanos que se van a hacer felices allá, muere. ¿Ya muere? ¿Ya muere? ¿Y ayuda? No. Ya está. Estoy mal. ¿Qué? Algo de las cosas que sí me gustaron de Resident Evil, las de las películas, fue cuando Alice crea su propia escopeta recortada. Ajá. Con monedas. Esa es la tres. Por eso es la que me gustó de las películas. Recién creo que es una de sí parte favorita. Que a la verga no tiene balas, monedas, y con las monedas hace destaque a todos. Ese está chévere. Recién digo el 4, este, Battle Royale. ¿Cuál es su requerente favorito? Solamente le falta eso. ¿El qué? ¿No es el qué? El real es el 3, ¿no? Eh, pues, fíjate. Ah, es que no lo sé. Es que el 1 remasterizado me gusta mucho. El 1. El que salió para Play 2. El que salió para Play 1. El que salió para GameCube. Ah, andale. Ajá. Que salió para GameCube. Y después lo pasaron para PlayStation 4. Exacto. Sí, eso está buenísimo, güey. Ese sí me gustó, la neta. Sí me gustó. Cuidado. ¿Qué feo? ¿A quién? Es que el oro, el oro decía heridas. Ya llegó un camote. El oro, el oro decía. Ya va, ya va a querer el camote. A la chingada. Ya llegó de los camotes. Ya, pues, si quieres, yo creo que aquí le cortamos este y le continuamos, ¿no? ¡Voy por un camote! ¡Voy por un camote! Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade, donde tal vez les contemos qué tan bueno estuvo ese camotito. Y hablamos sobre nuestros juegos favoritos. Ah, pero recuerden que no podemos salir porque es hashtag, quédate en tu puta casa. Pero cómprate un Toyota. Pero cómprate un car, pero cómprate un Toyota. Dile que te lo lance por el balcón. ¡Señor de los camotes! ¡No, lácteme su camote! ¡No se escucha muy bien! ¡No, lácteme su camote! ¡No, lácteme su camote! ¡Ok, bye!